Música Esto es mosaico, como tal nace hace 13 años, el concepto, bueno, nace la palabra bistro que, bueno, no sabe todavía si se pelean entre franceses y rusos, ¿no? Que significa rápido, esto es un servicio rápido, nace, este concepto nace como tal de Champs-Elysée, porque, bueno, los fundadores de Champs, en este caso el señor Francois, fue quien se le ocurrió crear este concepto para la gente que en su momento quería ir a Champs, pero no tenía el mismo poder adquisitivo para ir a Champs, entonces es cuando nace el bistro mosaico, que bistro mosaico también, la palabra mosaico significa mosaico de sabores, ¿por qué? Porque el concepto es de comida casera francesa, más sin embargo, se insertan algunos platillos de la gastronomía internacional, por ejemplo, les puedo mencionar que también diéramos a tener una pavada, algunos botaditos, platos mexicanos, podemos llegar a tener una pechuga de pollo o cajón, por ejemplo, tenemos ojos, realmente no hay influencia, mucha influencia de las demás cocinas, es un mosaico de sabores, un mosaico de colores, ese es el nombre como tal, bistro mosaico. Este, tenemos el estofado res burguiño, ese es un estofado res que se cocina con una reducción de vino tinto, y se agregan un poco de cebolla cambray, lleva manita de cerdo, lleva tocino, los estofados como tal, son los representativos del bistro, también podemos tener un cachete, cachete de res a la flamenca, que esa se hace con reducción de cerveza oscura, ese también es bueno, y los tradicionales caracoles o la boquiñón, y no podemos olvidar la sopa de cebolla, que ese es uno de los mejores platos, y mucha gente viene únicamente por la sopa de cebolla, no podemos olvidar tampoco la parte de los postres. La tienda igual nace como tal de la idea de que tú todo lo que comes en la carta del restaurante lo puedes llevar a casa, como son ensaladas, los tradicionales patés, los mismos postres, pero hoy en día estamos evolucionando como todos los productos, en este caso como los que son estofados, que no requieren, después de su elaboración solamente requerirían en su momento calentarse para poderlos comer, vaya, ¿qué hacemos? El chef se ha dado a la tarea de que los elaboran, posteriormente tienen un proceso para que se puedan enfrían, y después se empacan al alto vacío, se empacan al alto vacío, tú los puedes ver en la boteca, es tal cual están ahí, después de eso lo que hacemos, o lo que le platicamos a la gente, es tan sencillo que lleguen a su casa, pongan su bolsita al alto vacío en un baño maría, y lo calienten durante 15 minutos, después lo sacan del baño maría, lo abren y está listo para comer. Un restaurante francés, hoy en día nos preocupamos por tener vinos franceses, nuestra cava realmente está conformada, yo creo que en un 60% por vinos franceses, pero bueno, igual no podemos dejar de lado los españoles, y mucho menos los mexicanos. La cava está compuesta, o la base está montada sobre dos pan de caja, como le llamamos, ¿no? Sí. Lleva una base de queso, con un poco de jamón de pierna al hueso, que ese jamón también se hace aquí en casa, un huevo estrellado, como tal, y bueno, se hace una perforación en esta tapa del pan, para que ustedes puedan observar que tiene a su huevo, se acompaña con un poco de, una ensalada de combinación de lechugas, un germen de brócoli, y una vinagreta cancón, así es que este, la base, es una rebanada de pan rústico, ajá, ese es todavía mucho más tradicional, de los que es mucho más francés, de igual forma lleva el queso, lleva un poco de jamón, y se acompaña con la ensalada de lechugas, y bañadas con un vinagreta cancón. Estamos viendo unos caracoles, esto no es así, lo más típico de lo típico de la gastronomía francesa, ¿verdad? Ah, sí. Los caracoles a la roguiñón. A la roguiñón. Perfecto. Estos mosaicos hoy en día, somos cinco suportales, está una en San Ángel, que es en la avenida de Paz, tenemos una más en Reforma, casi enfrente del Ángel, justo donde está el Champs, en la parte de abajo, ahí hay un Mistro, el otro está en el aeropuerto, en el Terminal 1, tenemos uno en el edificio de Puerto de Santa Fe, y tenemos otro en Arcos Bosques, y bueno, en este caso, en el local de Condesa, que es el primero que tiene más de 13 años, ya ha pasado nada más. Muy buenas, estamos abiertos, ahora sí que los 365 días del año, como en todos los restaurantes, de lunes a miércoles, abrimos de 7 y media a la mañana, a 11 de la noche, jueves, viernes, abrimos de 7 y media, a 12 y media, el sábado de 8 y media, a 12 y media, y el domingo, abrimos de 8 y media, a 6 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!